Profesoras, que fue, si no me equivoco, el día martes, justo que hago columna en la radio y dije, bueno, a ver, películas que tengan que ver con la escuela, con la universidad, que tengan que ver un poco con esta temática. La semana pasada, ¿te acordás que hicimos de la noche de los lápices? Exactamente. Así que andamos más o menos por estas fechas que además nos traen estos tiempos primaverales, ya con un poquito de calor, cosa que está bastante buena. Tres películas que tengo para recomendarte y te voy a preguntar a ver si las has visto. Una, El Estudiante. Mirá que original el nombre. Película que ya tiene unos añitos, se puede ver en YouTube gratuitamente. Ópera prima de un director que ya a lo largo del tiempo se fue haciendo bastante conocido, que es Santiago Mitre, director argentino. Hace poquito la última película fue Argentina 1985. La verdad que es un director muy bueno, muy original. En esta película lo que cuenta es la vida de un estudiante universitario que llega desde lo que conocemos como el interior del país, entre comillas. En este caso viene de un pueblo de la provincia de Entre Ríos y va a estudiar a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y con lo que más se engancha es con la militancia política. Este es para mí el rasgo más interesante que tiene la peli, de la cual ahí estamos viendo algunas imágenes. Y bueno, la película es interesante, ¿sabes por qué? Porque además de toda la trama de ficción que tiene, porque es una peli netamente de ficción, la ambientación y muchos personajes que andan por ahí pululando son personajes de la vida real, de la facultad. Así que se meten algunas asambleas, recrean algunas situaciones, pero con el escenario real de una universidad pública. La vi hace ya bastante tiempo. Sí, estaba buscando, es 2000, no sé si 2004, ahí estaba buscando mi machete y no lo encontré, pero sí, tiene ya unos cuantos años. Y bueno, actor que es Esteban Lamote, que también en ese momento no era muy conocido, hoy es un actor recontra conocido. En esa época sacó varias, después una que ha sido jugador de fútbol, como que tuvo un periodo así. Sí, el cerrajero también hay otra que... Sí, sí, ahora es bueno, ya un actor consagrado y la verdad cuando uno lo escucha por fuera de las pelis o de las series, la verdad que es bastante piola. En ese momento eran pelis medio under, podríamos decir. Sí, 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 sin independientes, sin de muy bajo presupuesto. Incluso tiene una canción que acá nuestro operador de la TV, que le gustan algunos cantantes como Catrier y algunos otros, le dedicaron una canción y todo. Debo reconocer que me enteré hace poco de eso, ¿no? Segunda peli, esta también es de hace un montón de tiempo, en este caso de Francia, se llama Entre los muros. Acá ya vamos más a lo que sería la educación secundaria. Lo que cuenta Entre los muros es la vida de un profesor que toma también un cargo en una escuela pública en París, que, bueno, se enfrenta con situaciones de bastante complejidad, no tanto con los temas de su materia, que podríamos decir la literatura, la poesía, etcétera, sino con el origen sociocultural, étnico, racial de sus estudiantes. Es una escuela, podríamos decir, de inclusión, para llamarla de alguna manera, donde conviven distintos chicos, chicas, que vienen de, bueno, muchos de barriadas populares, comunidades de migrantes. Sabemos que Francia y particularmente París es el lugar así tan soñado a nivel mundial. Es un lugar de mucho conflicto interracial, multietnico y la película, la verdad que es una joyita, es una excelente película que también se puede ver gratis en YouTube, que lo que hace es ver cómo se las arregla un docente que no es condescendiente con estos pibes y con estas pibas, eso es lo que está bueno, sino que les exige, los confronta. Y bueno, a veces ese vínculo y esa relación no condescendiente, bueno, llevo a algunos lugares, bueno, de conflicto que son para mí muy interesantes, sobre todo para ver en educación secundaria cuando nos tocan estas situaciones, ¿no? Sí. La verdad que una película muy buena, también para ver, muy parecida a la tercera que traje y voy ahí con ritmo. Esta no la vi, entre los muros no la vi. Peliculón, te la recomiendo, si querés para el fin de semana la podés ver. La versión que está en YouTube está doblada al español y siendo una película francesa, bueno, un poco que... Rara, ¿no? Sí. Pero bueno. Porque habla, viste, con asiento español y el tipo es... Bueno, pero bueno, está ahí, si no habría que ver en qué plataforma la podemos encontrar. Y tercera película, bastante parecida a la anterior, acá nos metemos no solo en la vida de estudiantes, sino del rol docente, hablábamos de esto del Día del Profesor y demás. Y de la profesora, porque hay muchas profesoras además de profesores. Es una película argentina, yo no recuerdo si la presentamos acá el año pasado, en la radio Seguro, pero es una película argentina, protagonizada por Juan Minujín, también un actor contemporáneo, bastante joven, pero ya también consagrado, una cara bastante conocida. La película se llama El Suplente. Bien. Y como su nombre lo indica, bueno, es un profe que viene a reemplazar a otro profe en una escuela pública de lo que sería el conurbano bonaerense. También con realidades que tienen que ver con lo social, con lo económico de sus estudiantes. Bueno, chicas, bueno, y obviamente también varones que son papás, mamás a muy temprana edad. Conflictos también a nivel barrial. Aparecen organizaciones sociales, comedores. Y bueno, aparece también una problemática que cada vez se hace más presente, que es la del narcotráfico. Y como muchos pibes a veces están como viendo qué camino toman, ¿no? Muy seria desde donde está planteada la peli. La verdad, El Suplente me gustó mucho. La vi en el cine, me estoy acordando. Creo que la vi en el 2022. Sí, esta es nuevita. Yo esta no la vi, pero es nueva. Muy recomendable. Creo que éramos dos personas en el cine. Esa vez que la vi, la vi en Buenos Aires. Y casualmente o no, conocía a la otra persona muy, muy de casualidad. Bueno, sería larga la historia, pero la conocía justamente del ámbito educativo. Así que es una peli un poco de, como del nicho. Del nicho. Sí. Pero bueno, muy bien hecha y buenas actuaciones. Historias también ahí como familiares, historias de amor, relación del docente con su hija particularmente. Así que bueno, tanto El Suplente, Argentina muy reciente, como Entre los Muros, francesa, que ya tiene unos 15 añitos. Y el estudiante de Argentina, que también debe tener unos 15 años, pero bueno, una problemática muy actual, tanto por la cuestión educativa secundaria como la universidad, que hoy está en un momento bastante de lucha por todos los recortes y las cuestiones que hay de financiamiento. Así que para estos tiempos me parecen tres opciones que están bastante interesantes como para compartir con toda la audiencia. Bueno, ¿hoy para elegir o para hacer maratón y ver las tres el fin de semana? Total, total. Sí, sí, sí. ¿Hay quien pueda? Les aseguro que las tres son películas muy buenas. ¿La última se puede encontrar también en YouTube? Sí, no, me parece, en YouTube no. No chequeé en qué plataforma está, pero está así en, yo la vi en el cine, pero está en alguna de las plataformas que tenemos ahí para ver y si no, bueno, ya sabemos que... ¿En Netflix? Acá me están diciendo. ¿Está en Netflix? Sí. Bueno, listo. Si no tienen Netflix o alguien lo dejó de pagar, me avisa y ahí... Y ahí vemos cómo hacemos. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Buen fin de... A vos, Mari, igualmente. Bueno, nos vamos a compartir un nuevo corte y en el próximo bloque seguimos con más información.